Por porcentaje, Badajoz cuenta con el mayor número de autobuses eléctricos de España. Tuvasa, cuidamos el medio ambiente, te cuidamos a ti. La ciudad pacense va a disfrutar una edición más de la Maratón y Media Maratón Ciudad de Badajoz. Más de 1.300 corredores van a disfrutar de esta jornada deportiva. Media Maratón, ¿es la primera vez que participas? Aquí sí. ¿Dónde has participado antes? Antes en la Maratón de Sevilla. Es la primera vez, tampoco lo sé mucho, a ver qué me encuentro, es llanita y nada, a ver qué tal, ha disfrutado un poquito. ¿Esperas superar tu marca, cumplir tus expectativas? Espero bajar la marca, un poquito, por lo menos algún minuto menos. Recogiendo dorsales, ¿no? Sí, recogiendo los dorsales, a ver si nos da tiempo. Sí, hombre, todavía queda un ratito. Sí. ¿Qué expectativas hay para la carrera de hoy? Bueno, es un entreno, vamos a hacer un entreno, porque queremos hacer una Maratón y nos vamos a entrenar con la Media Maratón. ¿Media Maratón usted también? Sí, estamos igual. Vamos a hacer Media Maratón y un entreno para la Maratón que nos estamos preparando. ¿Es la primera vez que participáis? No, no, hemos hecho ya varias. ¿Qué tal es el terreno aquí en Badajoz? Bastante suave, comparado con otras zonas que hemos ido a correr, bastante más suave. Venimos también de Sevilla, yo creo que nos encontramos con lo mismo. Tareno suave, bien, yo creo que bien. ¿Son de aquí? No, de Cáceres. ¿De Cáceres? De Cáceresmeños igualmente. Hombre, por supuesto. La verdad que la ciudad de Badajoz invita, ¿no? Por el río que cruza, el recorrido. Sí, la verdad que es muy bonito. Una de las cosas que nos ha hecho venir otra vez es que es muy bonito el recorrido y nos gusta bastante. María Luisa, ¿es la primera vez que participas? Sí, aquí sí. ¿Dónde has participado anteriormente? Bueno, estuve en la Maratón de Sevilla y ahora vengo aquí. Bueno, mucha gente ha participado en la Maratón de Sevilla, ¿qué tienes? Bueno, es una maratón, la verdad es que es un recorrido bonito en Sevilla, es muy llana y bueno, se puede hacer buen tiempo. ¿Esta también es llana? Sí, sí, ya me han comentado. No la he hecho nunca, pero ya amigos míos ya la han hecho y han repetido por eso mismo, porque es muy llana y les ha gustado mucho. ¿Qué recorrido vas a hacer? ¿Vas a hacer la media o la maratón? La media. La media y un kilómetro. Sí. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues la verdad es que con muchas ganas, porque después de la Maratón quiero ver sensaciones, a ver cómo me encuentro y nada, me encuentro bien, la verdad que sí. No mucho bien, pero ya ha estado mi viento hoy, lo percuso, lo rotulamiento es bueno, pero el viento está muy fuerte, hasta los 5, hasta los 15 kilómetros, ya he sufrido mucho con el viento, que me ha empurrado para atrás y ha condicionado mi ritmo. No quería andar un minuto, un poquito más rápido, pero no he conseguido, he causado el viento, pero es mi récord pessoal, la misma, he ganado la prueba, que es mi objetivo. En la media de Badajoz, sí, pero es mi segunda vez en España, y ha hecho, he ganado también la media de Maratón de Ayamonte, hace 3 años atrás. Siempre que venho a España, he ganado, pero ha pasado muy bueno en el fin de semana, en Badajoz, muy buena ciudad, estoy de parabéns. Sí, es verdad, es la primera vez que yo participo en esta maratona, ya es la tercera que yo llego al final. Duas fueron feitas en madeira, una call-off, es la primera vez acá en Badajoz, gusté bastante. Es un percurso muy bueno comparativo al de la madeira, la madeira siempre sube y desce, cae más plano, y gusté bastante del percurso, es muy rápido. A partir de los 5 kilómetros de Sesc, estaba bastante viento, a primera parte, felizmente conseguí ir atrás de dos companheiros, pero en la segunda vuelta ya tuve que ir sozinha a la luta y apanhei bastante viento de facto. Ya tenía ganado en madeira, ya la segunda maratona que yo ganhei, esta es la tercera, ahora vamos trabajar para ver lo que conseguimos hacer en la quarta.